Hola amigos, nuevamente acá, esta vez con mi Admiral Cabriolet de ICM, escala 1.24 y ha terminado. Este es el carrito, el Admiral Cabriolet 1.24. Este es el lado izquierdo, parte trasera, el lado derecho, la parte delantera. Bueno, está pintado con un color océano brillante de Russoleum, ese es. Y acá una crítica para la marca ICM. Acá si se dan cuenta, ustedes no tiene, mi autito no tiene el parabrisas, o sea la ventana delantera. Tampoco tiene los faros, el vidrio de los faros. O sea no tiene las partes transparentes. A mí se me perdió las partes transparentes, la planchita de partes transparentes. Entonces yo mandé un correo a ICM para que me repongan, como lo hacen otras marcas, en que uno les manda un correo, se comunica con ellos, entonces la marca le responde, y le repone la parte que uno ha perdido, que uno ha estropeado. Claro que costeando el envío y pagándole uno lo que cuesta la parte, ¿no? La parte que se ha perdido, que se ha estropeado, que uno necesita. Pero esta vez, este, como ICM, les mandé el correo y nunca me respondieron, obviaron mi mensaje seguramente y, no sé, no pasó nada. Un poquito desmoralizado al principio porque uno es, este, uno, cuando lo que armamos estos carritos, estos modelos a escala, sabemos lo que, la pequeña frustración que uno siente cuando sabe que una parte, faltan piezas, ¿no? Pero poco a poco uno ya se hace la idea, y al final el carrito quedó sin, sin las partes transparentes y no ha quedado tan mal, no se nota, ¿no? No se nota el, que no tiene parabrisas, el parabrisas ni las partes transparentes. Supongo que acá también creo que iba, en esta zona, un farito, una, creo que es la, 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 la luz, este, auxiliar. Acá también no tiene partes transparentes, ¿no? La parte trasera. El modelo es muy bonito, el auto siempre me gustó, lo vi. Siempre soy un, este, un asido de los, me gustan los modelos antiguos, los autos antiguos. Y este lo vi a un precio asequible, y lo compré de un vendedor, eh, finlandés, que, eh, muy bueno, eh, el envío fue muy rápido, el, el, el costo del envío también fue, muy, este, 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 más o menos económico, muy económico. Y pues aquí, aquí estamos ya con el autito. La parte interna, interior, los asientos, color cuero. Si ven ahí la, el, 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 el piso, le he hecho un tapiz, tapizado. Hay un tapiz, ¿no? Se ve más o menos. Ahí está, más o menos, ahí está, se ve el tapiz, marrón, el piso del auto. Hay unas técnicas para hacer, el, el, el tapiz, eh, que puedo subir un video acerca de cómo se hacen, cómo se hace el tapiz en los autos de escala. Bueno, el asiento, un poquito, le hice un poquito de desgaste, para que simule un cuero desgastadito. Eh, están las, las manijas de las, de las, de las puertas, ¿no? Para levantar los vidrios, para abrir la puerta. El, el, este de acá, el, el apoyabrazos, ¿no? Acá también, la parte delantera, las manijas. Acá vemos, eh, no sé, esta, esto de acá, no sé qué cosa es, esto. Estas, estas dos, este, estructuras, eh, metálicas, cromadas. ¿No? Están las manijas, el detalle, el cano, el timón, el manubrio. Y acá se me despegó, la, se me despegó, las calcas de la, de los, de las, de los mandos acá, de los, eh, tacómetros, del medidor de velocidad, etcétera, del panel del auto. Se, regrese, eh, al día siguiente y no estaba pegado. Y ya, pues, ¿dónde estará? Se fue, se perdió. Están los espejos, la, los espejos, eh, los, los tapa, los espejos, eh, que tiene el choferico, piloto, ¿no? Ahí. Eh, el espejo retrovisor, el espejo retrovisor, el espejo retrovisor, ah, está el espejo retrovisor. Las manijas exteriores, la puerta derecha y, puerta trasera y delantera. Los limpia parabrisas. Ahí está, los limpia parabrisas. El detalle del, de la máscara delantera, la parte delantera del auto. La placa, el parachoque delantero cromado. El, el, la, la parrilla delantera. Y un detalle del, el adorno. Está, este de acá. Está en la, en la parte delantera del auto. Ese adorno de la marca, ¿no? Admiral. Un auto alemán de 1939. Acá tiene unos cromados. Lineales acá, en esta zona. Es un, ese cromado. Este de acá, que estamos viendo ahorita, es de madera. Se me perdió la, el, el plástico. Este es el original. Como debió ser el otro lado. Esta, esta línea, esta línea cromada. Y, a mí se me perdió. Y tuvo que improvisar uno, de madera balsa. Y más, me quedó más o menos presentable. No me quejo. Pues ahí, hice un pequeño scratch ahí. Acá hay detalle de los, de los, del, 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 apoyapies. Es para subir, para entrar al auto, ¿no? Los aros de las llantas. Los aros de las llantas. La parte trasera. El, la tapa del, de la gasolina. El logo de la marca. La, la llave, ¿no? La manija para abrir el, el capote de atrás, trasero. La placa. Una cosa, cabe resaltar acá, que el, el, el auto no viene con, con planchas, este, cromadas. Yo mismo he cromado todo lo que está cromado. He cromado con, con el, Alclad, de, de MIG. El cromado Alclad de MIG. La marca MIG. Angmo de MIG. De MIG Jiménez. He cromado todas las partes, este, cromadas, ¿no? Valga la redundancia. He cromado las partes cromadas. Las partes que tenían que ser cromadas. Como el, como el, el, el parachoque, ¿no? Las parrillas. Todo lo que está cromado, es cromado con Alclad. Con Alclad cromo. Metálico, ¿no? De una metálica. Todo. El aro, el aro de los, de los, de las llantas. Todo es cromado. Bueno, excepto algunas, algunas, este, por ejemplo, estas líneas. Esa línea de acá, cromada. Eso sí es con, con, con papel metálico de cocina, aluminio. Ese papel aluminizado. Pegado, que lo adhiero con un pegamento pegajoso. Que, simulando el, lo que que, un, un material que venden en el comercio. Que es, un, que venden como en forma de rectángulo grande, de papel aluminio. Para pegar, ee, disimular, ee, las partes, ee, cromadas del auto. Vamos a ver el detalle, el detalle del, 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 ee, del motor. Vamos a sacar la tapa. Esto está puesto, no más. Sacar la tapa, las dos tapas del motor. Ahí está. Estas son, este es el motor. Ahí está una parte que he simulado óxido. La parte del escape, que da para el escape. La tapa del motor. La entrada de aire del motor. Por acá está el radiador. El radiador. Siempre le doy un toque de color a la, algunas partes del motor, para que salga de la monotonía, del, del cromado y del negro, color oscuro, de los motores antiguos, ¿no? Está mi autito. Uy, acá se movió. Está puesto, no más, no está pegado. Bueno amigos, este es el auto. Ya he acabado, que quise mostrarles. El Admiral Cabriolet. Un auto alemán, vamos a poner acá la tapa. Un auto alemán, de 1939, Admiral Cabriolet, de la marca ICM. De ser recomendable, es recomendable. Es fácil de armar, sus partes más o menos encajan. Aunque hay que tener un poco de maña, un poco de pericia en hacerlos cromados. Porque tiene bastante regular cromo el auto. Todo es plástico, no es nada bien cromado, el color cromo. Todo es plástico plomo, como vienen los modelos para armar. Bueno amigos, eso es todo. Y próximamente les voy a subir otros videos de unos autos, de unos modelos que ya he armado. Lo tengo armado desde hace un tiempo. Y quiero mostrarles, porque nunca los he mostrado ya armados. Bueno amigos, eso es todo. Espero que estén bien. Y hasta luego. Chao.